Loco lo borra con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de branca loca con mi Marian Cleo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Y yo soy el bichoso que to' lo que ya me la capé Y si le tiran cuando lo ven Me tiran cuando lo ven No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de branca loca con mi Marian Cleo Y nos matamos Cuando se cojón la mejor arreglamos Que me diga dónde y nos vamos Que rico cuando en la boca lo pesamos Si su cuerpo es drama Yo soy el vicioso que me la capeo Porque pasa uno cuando lo la ve Que le diga a esa gente que vamos a los paseos Y con quien se tire le vamos a bajar el dedo Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Fueron en pleno Ella se puso pa' useo Es el sexo cual una broa y soy el vicioso que to' los tías me la capeo Y si le tira cuando no veo No colabora con los pelos Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi Marian Cleo Nos vemos con todas mis canciones No prende el feeling ella prende lo mía Ando con los brilas que turo con codón Y tú te ha vuelto una malanda sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party rodeado de mujeres Te pide lo que quieras que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party rodeado de mujeres Te pide lo que quieras que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Yo y yo combinamos y eso les molesta Pero no cambiamos por mucho que duela Baby conectamos, no quiero pelea Y si nos funcamos que el mundo nos vea O eres diferente, estás en la difícil Yo que soy mareante, todo sale easy Ella no colabora, llama pa' cualquier hora Tira por cora y lleva mi pistola Si éramos fuera un empleo Ella se puso pa' useo Se cesó fuera una droga Yo soy el visoso que to' lo pilla me la capelo Y si le tiras cuando lo veo No colabora con los reos Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi mareanteo El de la combi, pa' mi me Lo filaste, dime lo que hice Nosotros somos calles No tendemos este pollito, oíste Pedro en el maquineo Eh, 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 eh ¡Gracias!